Bueno a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos con las novedades semanales de Playstation Store, de PSN Hoy, bueno, he decidido hacer otro vídeo así, enseñando las novedades, puesto que hay bastantes, bastantes cosas importantes que a lo mejor pasan desapercibidas Y bueno, vamos a lo último, ofertas especiales y tenemos los packs de mapas de Black Ops rebajados Tenemos Annihilation por 7€, Resurrección por 7€, Call of Duty Black Ops, Escalación, Paquete 2, 7€ Y Iniciativa por 7€ Luego también tenemos el Comtec Collection 1 para Modern Warfare 3 por 7€, bueno, pone 6.99 en todo, ¿vale? Pero son 7€, no me jodas Y el Collection 2 por 7€ también, así que bueno, están debajados esos DLCs Y vamos con novedades de la semana Básicamente tenemos unos cuantos juegos, Rugby World Cup 2011 por 30€, Rainbow Moon, ¿Quién quiere ser millonario? Paquete musical por 12€ Dungeon Twisted por 6.50€ en Playstation Plus, Worms 2 Anomageron, a ver qué es lo que es Por 23€ en la edición Game of the Year Tenemos la demo del Batman 2 DC Super Heroes Y varios juegos de PS2 Esto está bien Este no lo conozco, este tampoco lo conozco Este tampoco lo conozco Este tampoco Y este tampoco, así que bueno, no me inspira en confianza También tenemos la versión extendida de Mass Effect 3, el nuevo final Y poco más Lo demás pues son cosillas sin importancia Bueno, seguramente me deja algo importante Y vamos con Playstation Plus Que tenemos como novedad Deus Ex Human Revolution, gratis O sea, gratis, 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 gratis Vamos a descargarlo en directo, en Livestream Bueno, vamos a descargarlo porque la verdad es que es un auténtico juegazo Es la repolla La repolla empepinada O sea, imaginaros lo que puede llegar a ser eso 11 GB No hay espacio libre suficiente en almacenamiento del sistema ¿Qué me dices? Y eso que tengo 320 GB, ¿sabes? Imaginar cómo llena el disco duro Bueno, tenemos por apenas 75 céntimos Expansiones, 1€ otra expansión Y 3€ la otra expansión Así que bueno, todo rebajado Y tenemos además el primer Deus Ex Por 5€ Y nada más Tenemos el Rainbow Moon por 10€ Y nada más Esto ha sido todas las novedades semanales Todas las novedades Bueno, nada más chavales Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao